Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar qué es revalidación o homologación de diploma médico en el extranjero. Antes de comenzar este video, no se olviden de dejar ese hermoso like, de suscribirse a este canal que no cuesta nada, es gratuito y así me ayuda, y de compartir este video con todo mundo que me ayuda muchísimo. También puedes hacerme cualquier pregunta y para que estemos mucho más conectados, te dejo mi Instagram para que me preguntes cualquier duda. Comencemos con el video. Antes de comenzar, no se olviden que en este canal ustedes encuentran variedad de videos de salud, hablando de residencia médica en Bolivia, en Brasil, España, Argentina. Encuentran todo relacionado con medicina en este canal, así que dale una visitada a mi canal. Muchos de ustedes me están preguntando qué es revalidación de diploma médico o qué es homologación de diploma médico. Bueno, para empezar tenemos que tener claro los conceptos. La homologación se refiere al reconocimiento oficial de un título académico de un país para que sea reconocido en el extranjero. Y revalidación se define como la certificación de equivalencia entre un título profesional o un grado académico obtenido en el extranjero. Tiene algo parecido, pero también va a depender mucho en el país que tú quieras postular para revalidar o homologar tu diploma médico. Si tú quieres irte, por ejemplo, a Brasil, tú tienes que revalidar. En Brasil tú tienes que dar un examen para poder revalidar tu diploma médico. No solo en medicina, sino cualquier carrera que tú estudies. Esto no va de... Ah, pero si tú eres brasilero y viniste a estudiar a Bolivia y te vas a volver a Brasil, también. No importa si eres brasilero, si eres boliviano o si eres español. Tienes que revalidar porque ya que tú estudiaste en otro país y no en el país donde tú quieres ejercer tu profesión. Así que cualquier carrera, sea medicina o sea arquitectura, tienen que revalidar o homologar. Eso ustedes tienen que ver muy bien en el país que ustedes quieran hacer esa revalidación. Hay países que te piden solamente homologar. Ejemplo es España. España solo se homologa. Esto puede tardar entre 6 a 7 meses. Va a depender mucho de cómo estén, si están saturados el sistema ya o cómo esté yendo. Y va a depender mucho también de la carga horaria de tu universidad. Porque ellos, tú tienes que mandar aparte de tu diploma, tú tienes que mandar el programa analítico de la universidad, tienes que mandar tus notas y ellos ver si de acuerdo entran con el perfil académico de lo que ellos están acostumbrados en su país que sería España. Entonces, en España no se da examen para revalidar. Solamente tienes que homologar. Pero, como les digo, eso tarda de 6 a 7 meses. Y las personas obviamente no quieren quedarse como médico general y donde se tienen que preparar para el MIR, que es el examen, ¿no? Para hacer una residencia médica en España. Eso se hace una vez al año. Comienza en enero, creo, las inscripciones. Y tienes que prepararte ya que es para toda España. Entonces, son muchas personas que quieren hacer una residencia. Y volviendo a Brasil, en Brasil, para revalidar o homologar tu diploma, como tú lo quieras llamar, tienes que hacer un examen. Tenemos el examen en Brasil, que es el del INEP, que es el Instituto Nacional de Pesquisas, que se divide en dos etapas. Podemos decir que tres. Porque en la primera etapa, tú tienes que hacer el examen objetivo, que es de encerrar. Y luego, después de eso, haces el examen escrito, que son cinco casos clínicos donde tú tienes que responder y escribir a mano, ¿no? Y luego de que pases esa primera etapa, que consta como primera, tienes el derecho de hacer la segunda etapa, que sería el examen ya práctico, ¿no? Haciendo simulación de atender un caso clínico, con pacientes, con actores. Y esto, si tú lo pasas, ya revalidas tu diploma en Brasil y puedes ejercer debidamente tu profesión como médico en Brasil. Entonces, esto va a depender mucho de los países, ¿no? En Estados Unidos tienes también que hacer el examen. Si no me equivoco, son el STEM 1, STEM 2, STEM 3. Y también tienes que hacer esos pasos parecidos con el de Brasil. En España solamente es homologar, tarda de seis a siete meses. Inclusive he oído que tarda hasta un año todo ese trámite de papeleos. Entonces, muchos me preguntan esto. Ah, ¿yo puedo ir y ejercer mi profesión en otro país? De que puedes, puedes. Pero tienes que revalidar, no solo en medicina, sino cualquier carrera que tú estudies fuera de tu país o en el exterior. Y quieres volver a tu país o irte a otro país. Tienes que sí o sí revalidar o homologar tu diploma. O sea, que tenga validez en ese país. Entonces, ya sabes, siempre me están preguntando qué es revalidar, qué es homologar. Yo aquí te estoy respondiendo. Inclusive, aquí en mi canal, yo te tengo, aquí, inclusive aquí en mi canal tengo varios videos hablando sobre la revalidación simplificada en Brasil. Hablando de la residencia en Brasil, de España. ¿Qué es lo que se necesita? Todo está acá en mi canal. Echa un vistazo a mi canal. Vas a encontrar variedad de videos. Si tienes alguna otra duda acerca de la revalidación, házmelo saber. Y no te olvides que sí o sí tienes que revalidar tu diploma en cualquier país que tú quieras ejercer. Eso va a depender mucho de las leyes del país que tú estás yendo a hacer tu revalidación o homologación. Puede ser que te pidan revalidación o homologación. Eso va a depender de las leyes. No te olvides que yo estoy aquí para ayudarte y cualquier duda que tú tengas, déjamelo saber aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.